Fue convocado por el senador, justamente, Pedro Bordaberri, con quien hablábamos recién. El motivo fue conocer la situación en Venezuela, la situación de Uruguay, la postura sobre esta crisis que se está viviendo. Y al término de esa sesión, Irnobu habló con la prensa y destacó en particular el caso de siete uruguayos en Isla Margarita que están necesitando medicación. No es fácil el envío con esta traba de más, Edemaduro no reconoce la ayuda humanitaria. Y desde allí vamos a ponernos en contacto con Hugo Galín, el presidente del club uruguayo Nueva Esparta en Isla Margarita para hablar de esta situación que están viviendo los uruguayos. Buenos días, Hugo. Gracias por atendernos. Hola, buenos días, Paola. Un saludo grande a toda la audiencia uruguaya. Aquí está amaneciendo con las mismas perspectivas de siempre. Eso te iba a preguntar, Hugo. ¿Hay alguna novedad sobre la situación esta del pedido de medicación para estos siete uruguayos? Y si son siete, porque capaz que en estos días se sumaron más. No, sí, son muchos más. Pero esos siete son los casos más puntuales que tenemos. Más urgentes. Ahora estamos trabajando en conjunto con la Embajada del Uruguay. Me acaban de pasar un formulario para dártelo a todos los con nacionales para que lo llenen con sus necesidades de medicina y qué tipo de enfermedad padecen. A ver qué se puede hacer. No es fácil la entrada de medicina aquí a Venezuela. No sé de qué manera se le puede buscar la vuelta, porque tú sabes, me imagino que estás enterada de todos los problemas que hay aquí. Sí, por supuesto. Tú estás en contacto permanente con el encargado de negocios de Uruguay en Venezuela, que es José Luis Remedi. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque es una especie de censo lo que van a hacer, de cuáles son los uruguayos que necesitan y qué medicación. Pero después, ¿cuáles son las alternativas para que lleguen hasta allá? Mira, no se sabe, no sé, no sé. Porque la vía era la valija diplomática y no se puede. Entonces no sé qué vuelta se le podrá buscar para que pueda entrar esta medicina aquí. Se digo que la situación es bastante dramática en este momento. Hugo, ¿qué tipo de medicina están precisando? Bueno, todo lo que es para enfermos diabéticos, enfermos renales, oncológicos, antibióticos, guantes quirúrgicos. Tenemos una uruguaya internada en el hospital Luis Ortega, que está necesitando... Bueno, hoy le van a hacer una tomografía para ver qué en realidad es lo que necesita. Hugo, ¿esta situación se da, obviamente, allí en esa localidad, en Isla Margarita, pero también supongo que la situación en otras localidades de Venezuela, Caracas... Sí, es a nivel nacional. Claro. Sí. Yo informo lo de aquí de Margarita porque es donde tengo contacto con todos los uruguayos. Claro, porque estás allí entonces. Pero no, te iba a preguntar, hay dos casos que los van a repatriar, que van a llegar en marzo. ¿Cuál es la diferencia de esos casos? ¿Cuál es la situación? Bueno, son dos personas que tienen problemas motrices y no pueden trabajar. No tienen familia aquí en Venezuela, entonces se les hace muy difícil, porque si tienen que estar internados ahí, como tiene quien los cuide, sino algún amigo que se pueda acercar a ayudarles o alcanzarles algo. Entonces, hablaron con la familia allá en Montevideo, ellos se hacen responsables, y el consulado uruguayo los va a repatriar. ¿Y qué pasa con la situación de las autoridades venezolanas? ¿Qué es lo que dicen? Porque cuando uno escucha muchas veces las declaraciones oficialistas, niegan estas situaciones extremas de desabastecimiento, de problemas a nivel de la salud. Se niega eso. Obviamente que esta situación que están padeciendo los uruguayos, seguramente varios y miles de venezolanos también la están padeciendo. No, claro, claro. Todos los que vivimos aquí estamos padeciendo lo mismo. Yo me estoy abocando al caso de los uruguayos porque son nuestros paisanos, pero todo Venezuela está viviendo el mismo problema. Vamos a ver qué pasa ahorita el 23, que es el día que tenemos para entrar la ayuda humanitaria por allá por el Táctila. Pero hoy estaba escuchando el informativo y parece que por allá por el estado de Amazonas, ya los indios temones están entrando ayuda humanitaria que viene de Colombia o no sé dónde. Y ellos están ayudando a quien pueda entrar. Hugo, ¿cuántos uruguayos hay ahora en Isla Margarita? No sé, quedaremos como 300 aproximadamente. Quedaremos. Se han ido mucho. Muchos han regresado a Uruguay, otros han tenido otro país. ¿Cuántos eran más o menos? Como 600. El doble. La mitad se fue. En el caso además de tu familia también se fueron en estos años dos hijos, ¿no? De mi familia sí. Se han ido una que está en Canadá y otra que tengo en Houston. Estás hace 40 años en Venezuela. 40 años llevo en Margarita. En Margarita. En Margarita. ¿Hace cuánto empezaron este tipo de problemas de, bueno, ya no poder encontrar medicamentos? Y que, bueno, lo que decías, ¿no? Que también tus hijos hayan tenido que ir. Esta situación más crítica, ¿hace cuánto la están viviendo? Y hace aproximadamente dos o tres años que la vaina recrudeció bastante. Bien. Bien. Y te quería preguntar también por la situación de si la medicación no está o es que sale muy cara. Porque en algunos casos decían, bueno, los sueldos son muy bajos, pueden llegar a ser 9 dólares y los antibióticos pueden llegar a salir 100 dólares. Tienen que ahorrar todo el año para comprar una dosis. En realidad no es que no tengamos la medicación, sino que no podemos acceder a ella. Exacto, sí. Por ahí de repente se consigue, pero ya te digo, no se puede comprar porque, por el alto precio. Pero tampoco es fácil conseguirla. Bien. ¿Cuánto es el salario mínimo? El salario mínimo ahorita, mira, de una maestra, por ejemplo, son 18.000 bolívares. ¿Que son cuántos dólares? Y si calcula que el dólar está a 3.200 bolívares, no alcanza 6 dólares, 6 por 3.000, sí, aproximadamente 6 dólares. Qué terrible. Bien. ¿Y cuánto sale una canasta básica a alimentarse? Ya ni te hablo de la medicación. Por lo menos, no sé, pero 200.000 bolívares. Sí, es imposible. Bien. La canasta básica para 15 días, 20 días. Sí, claro. Sí, sí, ni que hablar, además, la cantidad de miembros que puede llegar a tener la familia y otros costos que tienen. Exacto. Una situación muy difícil. Hugo, te agradecemos muchísimo esta conversación y, bueno, esperemos que esta situación se solucione, que los repatriados siguen próximamente en estas semanas y que pueda llegar esa medicación para los que están necesitando por allí. Y nosotros quedamos a las órdenes. Muchas gracias, Paola, y, bueno, que los orientales sean tan ilustrados y valientes muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bien, no, me dijo Paola porque Paola es la productora, Paola Reani, que estuvo en contacto y que lo acaba de llamar, entonces le ha dicho, yo te hablo a Paola. Bueno, ¿sabes que tenemos a vos parecidas más, Paola? Estaban, él decía 18.000 bolívares al sueldo mínimo. Sí, estás haciendo cálculos. No, 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 tengo una foto que le puedo mandar a la producción, me mandaron de Venezuela, 200 gramos de muzarella, 8.200 bolívares. O sea, casi la mitad del sueldo mínimo. Y la cantidad de billetes que son, además, ¿no? Sí, bueno, recuerdo cuando Martín Sartugo estuvo por allá que hicimos un contacto. Los pesaba de Aquilo. Los pesaba y los tiraba a la cama y era una cosa, parecía una película narco en realidad y con eso podía comprar una cosa, claro, una cosa increíble, una situación difícil que se está viviendo por estas horas y por estos años.